Colombia celebra el regreso a la escuela de millones de niñas y niños que quieren un mejor país. Es hora de matricularlos en el sistema educativo público. Es gratuito y muy sencillo. ¡Vamos, padres y acudientes! Recuerden que la transformación de nuestro país inicia en la escuela. No existe excusa para que algún niño o niña se quede por fuera del sistema educativo. Entornos seguros, niños felices. Educación para la vida. Ministerio de Educación Nacional. ¡Gracias!